¡Gracias! Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propia entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me mataron, tantas resucitarás Cuantas noches pasarán desesperando Cantando A la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra